Destruye el corazón del gusano perforador Y ojalá encontrar a Carmine ¿Eso qué? ¿Son dientes? Dientes Ahora Claro, esta cosa en vez de tener jugos gástricos Tiene dientes digestivos Uy, qué puto susto Suelto el A y me muero Qué horrible Un lancer Sí ¿Estará bien Carmine? Lo dudo Por lo que sabemos El corazón de esta cosa está a casi dos kilómetros de aquí ¿Y cómo se supone que vamos a encontrarlo? Bert Cállate Sigue buscando a Carmine Si nosotros lo conseguimos, quizás él también Oh, Dios Bien, tengo que agarrar el patrón Me tiré nomás, en verdad A ver Ahora Sí Claro Y ahora acá Vale No, y el olor, eh El olor acá debe ser potentísimo Tiene todo el ecosistema aquí Este es sus glóbulos blancos Defendiendo el sistema Mira, son como pelitos Todo simple No Sargento Carmine Estoy herido, sargento Yo Dígale a mis hermanos Mi madre Dígales que los quiero Y Y Yo lo dije Los Carmine se mueren Pero oye es ¿Qué diablos está haciendo? Cole, por favor, deja de enfurecerlo ¿Cómo carajos vas a decirme ¿A qué no debo dispararle aquí adentro? ¡Mira esta mierda! Ah, por eso ¡Corran! Uy, hay que correr Deja atrás el muro de escombros Ok Claro, ahí viene Guau, Carmine, amigo Lo siento Me caía bien ¡Esta maldita cosa puede comer! ¡Concentren su fuego en la abertura! ¡Eso es un trasero, amigos! ¡Vamos! ¡Sigan avanzando y fíjense por donde pisan! ¡Maldición! ¡No lo piensen! ¡Corten más esas heridas de mierda! Membrana fina ¡Vamos, vamos, 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 que nos aplastan! ¡Dios, mira! Vehículo Vale Claro Los Estos como pelitos Te dañan ¿Qué corte quieres? ¿Centro? ¿Costilla? ¿Chuleta? ¡Ja! ¡Quiero el mío crudo! ¡Ven! Evite los chorros y los charcos de ácido Boquilla de ácido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo no tengo pesadillas! ¡Pero sí que voy a ver esa mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Qué asco! ¡Estas cosas! Igual los demás podrían disparar, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Otro gear Este lugar huele a culo, hermano ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Olvídense del olor! ¡Este lugar es tóxico! Bueno, nuestro viaje es solo de ida Así que no se paren Pasa a través de los intestinos Rápidamente para evitar la asfixia ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tenemos que salir de aquí ya! Muy bien, Delta Tenemos que estar cerca ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entonces dónde estamos ahora? Parece el esternón O al menos el equivalente a un esternón En este gusano gigante Sí Entonces el corazón debe estar cerca, ¿no? Eso espero ¿Qué suena más horrible, eh? Me recuerda un poco a... No sé si lo jugaron O lo conocen A Dante's Inferno Donde hay mucha tripería Estas zonas así me recuerda a eso Ahí está Corte dos arterias para destruir el corazón del gusano perforador Acá, ¿no? No, y esto se va a empezar a mover mucho Pero nos vamos a ahogar con la sangre Menos mal que ha pasado Cortemos nuestra salida de esta cosa Buen trabajo, Delta Un gusano muerto Mira cómo vamos empapados, ¿no? Mierda Igual me parecería raro que algo tan grande tenga solo un corazón Vale, otro... Otro gear Sí, sería rarísimo Una especie de Frankenstein Con más de un corazón Claro, ven Corta tres arterias Arteria gigante No, ya estamos acá, así que... Igual tenemos que salir, así que... Es solo tirar para adelante Cuatro arterias Vale, pero... No, acá va a haber fiesta Sí, no va a ser tan simple No, acá va a haber fiesta No, acá va a ser tan simple vamos cúbranme cúbranme vale que nos hagamos bien mierda que asco estoy tosiendo sangre que no es mía control aquí delta acabamos de no sé por dónde empezar solo sáquennos de aquí que asquito una ducha no hace falta se acerca un centauro control solicite una recogida no un lanzamiento no sé por qué no sé por qué no sé por qué aquí el mando tiene nuevas órdenes finis la operación tormenta de la hondonada continúa pero no tenemos suficientes datos sobre la fortaleza de los locos tenemos que localizar con exactitud el corazón de la hondonada y acabar con su líder el presidente prescott acaba de desclasificar un informe que indica que hay un puesto avanzado de la coge desmantelado cerca de aquí me han dicho que nos dará información sobre la ubicación de la fortaleza de los locos y posiblemente también más datos sobre la reina de los locos usted y delta deben comprobarlo lo antes posible e informar de sus descubrimientos disculpe señor pero como diablos es que lo acaban de desclasificar y qué es eso de una reina de los locos cada cosa se sabe a su tiempo sargento son órdenes directas del presidente tiene una misión así que en marcha mando fuera alguien más se le disparó el detector de mentiras marcus esta mierda suena muy mal ni siquiera hoffman conocía este lugar no tenemos opción esta operación es nuestro último cartucho adelante yo conduzco cierto que la reina lo habíamos visto en el final del primer juego tormenta en ciernes un secretillo sucio nadie cree en los fantasmas g profundo dijo fuerte quedese aquí vigilen el centauri vamos ven conmigo pero qué pasa están esperando un ataque en el pueblo fantasma en esta época bird ya no me extraña nada los mantendremos informados explore las instalaciones abandonadas y que estamos buscando nosotros no estoy seguro pero me da la sensación de que nos enteraremos en cuanto lo veamos pero si en este lugar hay respuestas por qué no las buscaron antes no tiene sentido así son los gobiernos vale estoy viendo si hay algo desgraciados quizás no lo sé vale perdón por aquí hay muchos tejados y espacios abiertos cuidado con los francotiradores bueno todo pinta que es por ahí pero quiero ver qué hay acá esto me recuerda también a la fábrica de bueno me acuerdo cómo se llamaba de emulsión creo que era del primer juego o una central hidroeléctrica creo que fuimos que era de noche y teníamos que activarla ¿puedo subir? no vale este lugar no se ve como un puesto de avanzada parece más un almacén probablemente es una fachada es obvio que aquí han estado escondiendo algo sí pero que pronto lo averiguaremos es como si hubieran estado algunos sobrevivientes aquí huele a mierda este lugar es un asco escuché como un compu como el típico sonido de compu baños baños en videojuegos jamás es bien cuidado tú lo dijiste está claro que las tuberías no funcionan control aquí delta me recibes delta aquí el mando tienen algo nuevo que reportar no estamos intentando contactar a control control está desconectada por ahora delta se comunicarán directamente con el mando manténganos informados cambios recibido delta fuera esto es raro vale voy a cambiar voy a ir con este sí porque el la voltox sí sí porque el el revólver de los locusts es lento y te deja vendido bienvenidos al depósito de jameson para entrar se necesita la identificación correcta no hablarás en serio lo siento pero para entrar se necesita la identificación correcta buen día ya que abre esta puerta ahora mismo olvídalo jack vamos a tener que volar esta cosa perdón puedes preparar una carga claro normal o extra fuerte extra fuerte investigaremos mientras la preparas recibido jefe perd cambie fuera veamos si encontramos algo de energía restablezca la electricidad en el almacén restablezca la electricidad en el almacén uff no se ve nada menos mal jack aquí ilumina mantente alerta tengo mi cierra lista eh malditos bichos no es por acá no creo no creo no claramente a ver aquí abrazador para batir a un enemigo lázale un chorro concentrado de lanzallamas luego se hubiera encantado esa cosa si y nos hubiera quemado el culo con eso descansé paz carmaine wow que mala eh encima murió horriblemente probemos esto no fue como su hermano del primer juego que fue un tiro y ya volvemos a intentar con esa puerta no no es un problema de energía sino de autorización volvamos al centauro vuelvo al centauro para buscar la carga explosiva arriba que habrá desgraciados tomo aguanta aguanta oh dios puto bichos muere 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 igual igual se te tiran encima vale acá hay algo es un claro revólver municiones chido y poco más marcos mira esto habrá algo arriba quiero creer que sí no 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 ahí sí que manqueo y me muevo donde nada que ver no no hay un pepinillo ah estupendo con lo grande que somos no podemos bajar bueno cositas de juegos antiguos tengo juguete nuevo amigos qué tal va eso tenemos que burlar una especie de puerta de seguridad burlar quieres decir que la vas a volar en mil pedazos exactamente todo listo marcus procura sacar tu culo del radio de explosión y hagas lo que hagas no tires esa cosa al suelo la tengo ya te diremos cómo va el asunto ah lo sabremos vale lleve la carga explosiva a la puerta protegida por aquí no si hubiera sabido que la potencia extra pesaba tanto hubiera pedido una de potencia normal ah pero no puedo pasar entonces por aquí claro nos hacen patear toda la zona de vuelta para que nos cueste y estemos disparando ah me perdí era por acá vale aguantan aguantan no hay que soltarla no hay que soltarla se nos cae morimos lo bueno es que tenemos munición infinita bienvenido de nuevo ¿ya tienes la identificación correcta? sí claro tengo una identificación para ti eso concebido gracias sigamos orígenes tormenta en ciernes esto sí que es un lugar totalmente diferente bienvenidos a la instalación de investigaciones Nueva Esperanza soy Niles por favor pídanme ayuda si la necesitan Niles circular interna Niles Samson para todos los empleados de Nueva Esperanza de director Niles Samson asunto cómo responder a preguntas indiscretas como muchos de ustedes ya sabrán recientemente hemos sufrido un caso de filtración de información interna lo cual ha provocado que algunos medios de comunicación hayan hecho preguntas al departamento de salud en caso de ser abordados por algún medio de comunicación u otra persona ajena al personal de Nueva Esperanza confío en que se abstendrán de divulgar cualquier información acerca de la institución o de sus pacientes tengan esto en cuenta a la hora de actuar y sigan realizando un fantástico trabajo el fantástico, perdón trabajo que han hecho hasta ahora gracias a todos el futuro será un lugar mejor atentamente Niles creo que sí en realidad no soy solo una grabación ¿qué? por favor ¿una IA? les contaré más cosas sobre la instalación ok es una IA parece una especie de refugio o un internado hermano este lugar me da mala espina les aseguro que nuestra instalación mantiene los estándares más altos posibles estamos muy orgullosos de nuestro trabajo aquí seguro que sí mando aquí Delta ¿me recibes? recibido Delta ¿qué me entiendes? estamos en la instalación pero aquí hay unas cuantas sorpresas y no creo que esté abandonada debería estar vacía Delta ¿qué es lo que vemos? más que ver oímos parece que hay un tipo controlando los sistemas de seguridad es insoportable parece que lo tienen bajo control Delta manténgannos informados mando afuera busque datos sobre la fortaleza de los Locust bien por aquí hay algo incoleccionable escopeta no voy a llevar el lanzallamas ¿qué es lo que hay aquí? no abras la puerta o entrarán los desgraciados desde esta habitación se ve otra veamos antes si podemos apuntar libremente va, están ahí ¿cómo ven? en Nueva Esperanza mantenemos los más altos estándares de seguridad después de todo ninguna medida de seguridad está de más ¿verdad? vale, bien estamos muy orgullosos de la limpieza de nuestra instalación la suciedad no se tolera gracias por ayudarnos a mantener nuestros excelentes estándares si la hubiera dejado encendida nos hubieran tiroteado también ven lo dije era obvio era obvio porque no disierne entre si son enemigos o humanos están acá, ¿no? sí, mira ahí se ven ahí se veían sí, me acaban de tirotear nuestro objetivo es complacerlos sí sin duda otro para el diario memoria de Dr. Doc Sato para Stephanie Zimmer de Dr. Doc de Doc Sato asunto ¿se jodió todo? Steph tenemos que hablar y en serio estoy preocupado por nuestra seguridad Niles no deja de repetir que los sujetos son inofensivos cuando están sedados pero acabo de ver como uno de los machos atacaba a Sven lo ha hecho pedazos este lugar ya no es seguro quizá jamás lo ha sido yo ya estoy redactando mi carta de dimisión quizá tú también quieras hacerlo Doc sistema de seguridad habilitado ¿dónde está el botón de aquí? ¿acá? ¿maybe? no, no hay nada acá bien ah, cerrado aquí todo ah, llevan a lo mismo vale están acá mismo no lo había visto ahora sí ahora sí ahora acá nada la seguridad la seguridad al igual que la limpieza es casi celestial ¿verdad que sí? baños el botón está aquí, ¿no? sistema de seguridad desactivado justo justo va a estar lleno va a estar lleno que mate va vale cerrado y nada más muchos muchos, ¿eh? vale salieron de la nada vale vale cuidado aquí no, claro estas son balas cargando vale bien estamos muy orgullosos de nuestra instalación la sociedad no se tolera gracias por ayudarnos a mantener nuestros excelentes estándares con cuidado déjenmelo a mí Dios 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 no, no, no ¿qué haces? ¿qué haces? ahora sistema de seguridad desactivado bien esto es como un comedor te recibo, Bert ¿qué ocurre? todo despejado pero parece que el clima está empezando a empeorar recibido intentaremos hacer esto rápido si hay seguridad acá es la base de toda sociedad civilizada sin ella seríamos salvados están esperando que apagara para salir bien bien, bien, bien más cositas ¿qué hay aquí? vale, más lanzallama y algo más historial de nueva esperanza Ruth nombre del paciente Ruth edad 15 síntomas Ruth sufre una hinchazón extrema de sus articulaciones y con frecuencia grita de dolor por la noche también muestra un comportamiento bastante errático e impredecible aunque es comprensible perdón teniendo en cuenta su situación y sus síntomas ahora tiene una extraña decoloración en los ojos y suele respirar con dificultad le crecen las uñas a una velocidad mayor de lo normal aunque el pelo le crece con mucha más lentitud seguiré intentando encontrar algún tipo de medicación que alivie su dolor sin que afecte a nuestros estudios Dr. Niles Samson aquí creo que atendían a la gente con emulsión quiero creer cuidado aquí sí son gatlings don pasa nomás no le importa nada vale pasamos no hay botón en vez de tratar como decía experimentaban con la gente de que tenía la emulsión quiero creer durante su estaje nuestras instalaciones infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros estándares de nuevo esperanza a nuestro enemigo sin duda vale acá creo que hay que correr nomás dios si dejé de correr un segundo y muerto carga el arma muy bien huyan de la tormenta volveremos allá en cuanto podamos nada a ver aquí pues no mucho punto de control vamos a tener que separarnos uno de nosotros tiene que desactivar estas torretas quién se encarga tú yo controles de la torreta o cebo láser controles ok ok prepárate está claro que la cop no cree que nadie entrará aquí tanta seguridad no es sana mal te aseguro que nuestro concepto de seguridad es muy sano después de todo es uno de los pilares de nuestra sociedad además de la higiene claro tenían montada una verdadera casa de la risa allá abajo ¿no? mierda definitivamente no hay prisioneros de guerra ¿qué son estas cosas? una especie de tanques criogénicos ¿pero qué contienen? no son desgraciados no puedo creer que tengas acceso a esta parte de la instalación acceso ¿eh? ¿seguro que quieres volver a pasar por esa rutina? el acceso correcto impide situaciones inesperadas y desagradables te lo aseguro después de todo no necesitamos tenerlos corriendo de una terminal a otra aleatoriamente ¿verdad? mando aquí Delta ¿recibe esto? lo veo Phoenix pero no encontramos ninguna información sobre el tema es como si no existiera extraoficialmente ahora están en un territorio completamente confidencial su suposición es tan buena como la mía recibido Delta fuera jodidos una locura aquí dentro uff Jack conéctate a ver qué encuentras quizás en alguna de estas terminales haya información sobre este lugar y sobre dónde mierda está la fortaleza de los locust ¿se va a conectar ahí? les advierto que son sistemas de seguridad de última tecnología que no se pueden burlar continúa Jack tenemos que conseguir esa información sorpresa desagradable qué lindo muy bien Jack excepto los niños eso es lo que siempre dicen en este caso lo estamos haciendo de verdad o al menos estamos poniendo todo de nuestra parte ¿qué es esto? parece la voz de Niles aunque menos loco el viaje al Monte Cadar no será fácil de ningún modo nos tendremos que mover por la noche entre la nieve y el presidente Monroe ni siquiera autorizará el uso de sus vehículos para transportar a los sujetos ¿sujetos? ¿de quién está hablando? no lo sé dejaré un sistema de seguridad senisensible para proteger la instalación no me gustaría que alguien perturbara el descanso de los Ayers y a todos nos gustaría tener la oportunidad de estudiarlos a medida que crecen me da un poco de vergüenza admitir que el sistema de seguridad está basado en mi personalidad pero muchas Jack ¿qué acaba de pasar? ¡qué mierda era ese! nada bueno si fuera ustedes empezaría a salir de la instalación Sires a ver vuelva al Centauro intenté avisarles ahora parece que han despertado a los Ayers eso podría ser muy problemático mire no hay nada esto ¿qué? ¿qué? están intentando salir deberíamos intentar ayudarles creo que no no sabemos qué hay allá dentro podrían estar contaminados o algo peor que bien cuidado ¿qué carajo son estas cosas? Sires evidentemente no leíste el resumen antes de venir aquí cuidado ¿qué es lo que suena que camina tan fuerte tan pesado guau dom dom amigo buena eso tiene que ser eso son especímenes irreemplazables un puente genético a nuestro futuro puente genético what los Ayers no deberían despertar aún una transgresión de esta magnitud tendrá consecuencias el problema es que esto se va a llenar joder mal estoy quedando sin fuego ah vale no aguantan un un cierraso les pregunto existe otra forma de proteger nuestro futuro es una cultura inesperada sin vergüenza sin vergüenza ¿y Cole? perdón Dom están loquísimos estos bichos ahora ahora vendría vendría genial la escopeta toma toma wow eso tiene que doler vale buscando munición quizás algo de fuego me van a matar me van a matar wow muérete pero es que vienen más vale punto de control supongo supongo que si pudiera desactivarlo se acabaría busca un interruptor o una fuente de alimentación este sistema se vuelve cada vez más loco vale hay un hay un como se llama un interruptor bien pero eso pero eso amigos lo haremos en el siguiente episodio de este Gears of War 2 ya llevo un buen rato grabando y pues me parece que es un momento perfecto para ir dejándolo hasta acá porque bueno realmente el juego no es muy largo tiene la duración de los juegos de aquella época pero bien muy top como siempre me lo estoy pasando muy muy genial es un juego realmente divertido y pues lo estoy disfrutando mucho más después de ese anuncio que les dije al comienzo de esta sesión de grabación de ese anuncio que hicieron que hizo la gente de Xbox así que nada espero se lo estén pasando muy bien que estén disfrutando la aventura tanto como yo que estén recordando aquellos tiempos en que la 360 estaba de moda por así decirlo y pues como siempre abajo un comentario si es que si lo desean darle un buen like al video si les gustó siempre se agradece si no me dejan su dislike que para eso está y como siempre también están totalmente invitados a continuar la aventura de Marcus Fenix y el pelotón Delta por aquí pues en el canal saludos a todos Queens adiós